Su casa está sola, Fenicia la dejó Lo que atesoraba, el fuego lo arrasó Suena la campana a su pueblo a Soror Ginete de la muerte a su puerta llegó Fenicia con flores, su tierra va a ver Para que tristeza no vuelva a tener Ella la acompaña tomando café La casa ahora tiene su mesa y mandé Durante su vida construyó su morada Hoy de su tierra huía, la guerra se quedaba Nunca estará sola, ella está con usted Sobre su cuerpo siembra y vida ve crecer Fenicia con flores, su tierra va a ver Para que tristeza no vuelva a tener Ella la acompaña tomando café La casa ahora tiene su mesa y mantel Fenicia con flores, su tierra va a ver Para que tristeza no vuelva a tener Ella la acompaña tomando café La casa ahora tiene su mesa y mantel Damos un paso en la sala del tiempo Cierra los ojos y besa el recuerdo Por la ventana entre el ritmo del viento Un paño blanco se mece en silencio Damos un paso en la sala del tiempo Cierra los ojos y besa el recuerdo Por la ventana entre el ritmo del viento Un paño blanco se mece en silencio Un paño blanco se mece en silencio Lo viento es no la derecha Gracias.